Y un tercer aplauso, aplauso bonito para toda la gente que está bailando, que está disfrutando Levante la mano a las mujeres que vienen solteras Ingeniero de chifre, como se puede enseñar los que ya acaban de ver esos chifre con distancia general Lleva para ti el máximo exponente de la clubia de aquí en Argentina, Paraguay, Bolivia Y se llama R.C. la juega de ilusión El mundo está bailando, está en Colombia, Colombia El mundo está bailando, está en Colombia, Colombia Y todos los latanos Esa pasito, esa pasito Están bailando mejor las mujeres que los hombres A ver todas las mujeres que son bienes de vida A la cuenta de tres Se van a dar una vueltecita sexy Un, dos, tres Y dice vuelta, vuelta Cociendo la cadera Cociendo la cadera, la cadera Y ahora qué te parece si los hombres Se van a dar una vueltecita a todos los hombres Una banda sexy A la de tres los hombres ¿Qué dije? Una, dos, tres Y dice vuelta, vuelta Vuelva la pasota Vuelva la pasota Vuelva la pasota La pasota, la pasota La viento de las flores Vuelta, vuelta compadre Vuelva la pasota Y ahí está nuestro amigo de las flores Anda regalando a quien baile con él La chica que baile con él Le va a regalar un ramo de flores Recién cortadito de su jardín Así que señores Completamente en vivo La voz y el estilo original Desde que la nueva ilusión VAMOS, VAMOS, VAMOS 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 a la vela ¡WITI! 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 Todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana Todo el mundo está bailando, que está disfrutando esta noche De verdad, muchísimas gracias por la invitación Un honor, un placer estar trabajando para todos ustedes Y vamos a continuar con más música, pero antes yo quiero preguntar Y nos hace un aplauso, que se escuchen fuerte las brazos señores Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti ¿Cómo dice? Despierta, y me despierta, dígate Que ya amaneció Y a los baños cantan Y allá se me dio ¿Y otra? ¿Y dónde están los otros señores? ¡Fue el aplauso! ¡Fue el aplauso! ¡Fue el secreto mujer! ¡Fue el aplauso para el chico de la divina que venga esta noche! ¡Fue el aplauso para el chico de la divina que venga esta noche! ¡Fue el alcalde! ¡Fue el aplauso para el chico de la divina que venga esta noche! ¡Fue el aplauso para el cantante! La luna ya se metió Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sentí mi vida y no tendría sueño Ven dame un beso que tanto quiero Me gusta de ti Sube un poquito la cordillera A ver ahora si bien parejito y bien fuerte Toma la quinta y vamos a cantar con música Eres mi alma Eres mi alma Sin ti te escriba No tendría sueño Ven dame un beso que Quien estaba en tu que no Y las cuatro, arriba y abajo Arriba y abajo ¡Eh! ¡Eh! Yo quiero sentir y te Yo quiero decir y te mi amor, te quiero más Te amo de verdad Y toda la gente que se sienta orgullosa Y tu deseo de ser michoacana ¿Cómo que estás? ¡Chelio! ¡Eso es para mí! ¡Rita, rita, rita! Cielo azul, son bonitos ojos, mi amor, es bonita boca como a otras, es bonito cuerpo, todo me vas a pedir. Cielo azul, son bonitos ojos, mi amor, es bonita boca como a otras, es bonito cuerpo, todo me vas a pedir. Cielo azul, son bonitos ojos, mi amor, es bonito cuerpo, todo me vas a pedir. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte No te quiero más, sé del amor de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte A ver ustedes solitos, vamos a decir Todo, 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 todo Y yo quiero sentirte, yo quiero decirte Cielo azul, que son tú de los ojos Mediado y me ha estudiado Como hoy te ha estudiado un cuerpo Como hoy te gusta venir Cielo azul, que son tú de los ojos Mediado y me ha estudiado un poco Como hoy te ha estudiado un cuerpo Como hoy te gusta venir ¿Y dónde están los brazos? ¿Nosotros favoritos brazos? ¿Nosotros favoritos que están bailando? ¿Nosotros vamos a tener un cordón? ¿Nosotros vamos a bailar? 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 derecha izquierda, derecha izquierda muy poquita pobreza, ahora los hombres los hombres, todos los hombres machos, chingones, borrachos con las manos arriba con las manos arriba, hombres quietas a la cuenta de tres a la derecha 1, 2, 3 y dice derecha izquierda, derecha izquierda derecha izquierda y vámonos con esto que se llama se titula la copia que llega para quedarse que se llama la copia cumbia esa persona cumbia ¡Fina! 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 Fina! Dame más tambor Dame más tambor Dame más tambores Dame más tambores Dame más tambores Los dos juntitos. ¡Ay! ¡Qué rica! ¡Jumpe, hago padre! ¡Qué bonito se divierte la gente del Estado de Michoacán! ¡Qué saludo de salud para la gente del Estado de Guanajuato! La gente de Aguascalientes, la gente de Jalisco Y la gente del Distrito Federal. ¿Dónde está? Levanten la mano a la gente del Distrito Federal. Todos los chiramos, chiramos, chiramos Esta noche el sonido. Sigue, 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 h ŞIn quê, sigue, 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 sigue Bueno, caminos están bailando... ¿Qué que son los Sidentes la gente del Distrito Federal? Pa' que baile con la luz, la comienza a pasar Pa' que baile con la luz, pa' pa' Y pa' que baile con el perrito Bien, con las chicas solteras Voy a empezar con el grupo de moda El que trae es el Chineco, el Espíritu y el Capón Con el final, y llega el momento de presentar A Víctor González para el club de segundo Morelos En el FIFA, en el Jaquito, en la Crucito Es tu culpa de la Crucito Víctor González ¡Seguemos bailando, señores, hasta las seis de la mañana! ¡Seguemos el favor de la copia! ¡Oye, Michel! ¡Báilame! Y como no, para la pala número uno, Valentina. ¡Oye, Valentina! ¡Báilame! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y donde sea grito de las mujeres! ¡Vamos a bailar! ¡Y donde sea grito de las mujeres! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y donde sea grito de las mujeres! ¡Vamos a bailar! ¡Y donde sea grito de las mujeres! ¡Vamos a bailar! ¡Y donde sea grito de las mujeres! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y donde sea grito de las mujeres! ¡Vamos a bailar! ¡Y donde sea grito de las mujeres! ¡Vamos a bailar! 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 No te enamoras, no te sientes en ti Que bonita canción No quiero reprocharte Tu silencio De tu olvido Y tan poco recordarte Que te quiero No me digas lo que has hecho Ni me digas Todo mi estilo Solo quiero Contemplarte Y olvidar Que suena Volverte Volverte Si eres Mi 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 De mi mente, de mi mente, y nada tan mal No me olvidas lo que has hecho, ni me olvidas lo que has sido Solo quiero contemplarte, yo no me olvidaré ser No me olvidaré, no me olvidaré ser que me olvidaré No me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré No me olvidaré, no me olvidaré No me olvidaré, no me olvidaré Un aplauso Un aplauso bonito para todas esas parejitas que están pegando Que están disfrutando de verdad Es que tú No Que vole Fíjense Fíjense bien Ahora cántales Ahí está Ahora fíjense como ella solita va a bailar Báilale para que vean Que baile Valentina 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 Ahí está, ya les puso la muestra una niña de dos años Necesitamos diez mujeres arriba del escenario Ahora sí Que suba la mujer Que suba la mujer ¡Forty! 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 ahí estamos haciendo ahora vamos a hacer pierna para adelante y para atrás pierna y nalga porque a ti si te hace falta ahora una vuelta ahora vamos a hacer pierna y nalga y vámonos para hacer pierna y nalga para adelante y para atrás ahora vamos a hacer pierna y nalga 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 y Te has rotado a su microcero, te has de dotar su madrid, si te voy a contar tu vida yo me entregaré, si te has rotado a su madre, yo me quedaré, si te has rotado a tu amor te lo mataré. Como si el lugar te seguiré Tu piel y luz por ti te seguiré Mi piel y daré En el final tu amor te robaré La voz, que viene estilo original Es seguir la nueva ilusión Y un tercer aplauso Un aplauso bonito para todos ustedes De verdad muchísimas gracias Destilando por la voz, el estilo original Y donde está la gente que le va al Cruz Azul A todos los niños guapas ¡ útil! Para ti Niña Niña Que se fui cry Un Espíritu Un uno trece Niña hermosa, eres tan linda, eres como una cosa Niña hermosa, tu ritmo y eso sabrá que me coloca Niña hermosa. Me gusta verte, me gusta verte llorar, así es pejo a ti, que yo soy muy feliz. Me gusta verte, me gusta verte llorar, así es pejo a ti, que yo soy hoy feliz. sobejito En tu pelo, en tu pelo, en tu pelo, en tu pelo, quiero sentir el cielo ¡Ay eh! ¡M сн Tranquilo de noch, angelio de tu pelo sal ... ... este Dios... ¡Ele departmental! ¡Oye Ruiz! ¡Oye Creepy Chica! Miren, miren, miren ¡Venga, miren! ¡Venga hermosa! Me gusta verte, reír Me gusta verte, reír Tiene que ser prego, reír Si yo soy mi feliz, tú sabés que me hiciste Sabés que yo no le doy, pero es justo así Y yo soy mi feliz ¡Verdad, vejito! 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 Un aplauso bonito para toda la gente bonita que está bailando, que está disfrutando. Amén. 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 Amén.